Quiero contarles una historia. El jueves 4 de octubre llegué a París. Venía de Nueva York. El viernes 5 salí temprano del hotel y durante mi recorrido noté algo curioso en mi mano izquierda. No tenía sensibilidad en la palma, tampoco encima de mi mano. No le di importancia alguna porque pensé que la insensibilidad sería por causa del frío que señalaba el comienzo de un invierno prematuro. El sábado 6 noté debilitamiento y algo de entumecimiento de mi brazo y pierna izquierda. El caminar se había hecho más lento y torpe. La percepción espacial estaba afectada. A veces era difícil calcular los límites de los objetos y los límites de mi cuerpo. A pesar de ser zurdo, tenía dificultad en agarrar objetos con esta mano. Sabía que algo andaba mal. Sin embargo, me resistía a pedir ayuda médica pensando que estas incomodidades pasarían muy pronto. Finalmente, se llamó al seguro médico de viajero que envió un médico al hotel donde estaba hospedado. Practicó los exámenes de rigor diciendo casi de inmediato que era necesario hospitalizarme. Minutos después, me encontraba en una ambulancia rumbo al hospital Lariguacías de París. Eran las 9 de la noche, el 6 de octubre. Me sometieron a todos los exámenes necesarios para concluir que había tenido una hemorragia que cubría partes del óvulo frontal, parietal y temporal del hemisferio derecho de mi cerebro. Estuve en cuidados intensivos médicos durante 11 días. Estuve consciente todo este tiempo. Durante todo el día, estaba al tanto de todo lo que sucedía en la rutina del hospital. Y también, consciente de la limitación de mis movimientos. Por la noche, me parecía que permanecía en un umbral. Consciente de lo que sucedía alrededor y consciente de mis sueños. Sí, consciente de mis sueños. Era un estado en el que me daba cuenta de que estaba soñando, que era el soñador y al mismo tiempo el actor o personaje del sueño. Me daba cuenta de que al mismo tiempo era el soñador y a la vez el actor del sueño. Tenía sueños de mi vida pasada. Traía al presente los sucesos del pasado. Era como vivir el pasado en el presente. Todos los sueños empezaban sintiéndome en un inmenso espacio. Como el mirar el cielo en una noche oscura. Y no estaba allí en una posición determinada, sino que me sentía estar en todas partes. Inmerso. Inmerso en este espacio infinito. Y sentía mucha calma. Sentía un silencio absoluto. Y ya me di cuenta, recordé que los compositores de la canción el sonido del silencio tenían razón. El sonido del silencio. El silencio tiene sonido. Recuerdo un sueño muy especial. En este sueño, de pronto me vi en un campo inmesto. Un campo muy grande. Donde veo mucha gente. Mucha gente que caminaba. Y se agrupaba. En pequeños grupos. Y luego se dispersaba. Yo me quedé observando estas escenas durante un poco de tiempo. Cuando de pronto alguien se me acercó. Y me dijo. Te invito al círculo del amor. Era una conversación no muy corriente. Era un entendimiento entre lo que él me decía y lo que yo le entendía. Entonces le pregunté. ¿Qué es el círculo del amor? Él me contestó. El círculo del amor. El círculo del amor es el espacio donde la intención de cada uno de nosotros es la intención de todos nosotros. En ese momento vi que todas las personas empezaban a agruparse. Empezaban a agruparse más y más haciendo un grupo compacto. y volví a sentir un silencio profundo. Sentía y percibía y percibía con la emoción de que yo entendía lo que estaba sucediendo. De pronto sentí un zumbido una vibración en ambos oídos y desperté. Estas palabras han rondado mi cabeza muchas veces y muchas veces durante varios días. quería hallar el significado de la intención y el significado del círculo del amor. En estos once días que permanecí en el hospital comprendí el significado del círculo del amor y me di cuenta que el círculo del amor siempre había estado presente siempre estuvo presente siempre estuvo a mi alrededor. Mi esposa con sus cuidados amorosos mis hijos mi familia mis amigos para ellos lo único que tengo es una inmensa gratitud. lo que he narrado es lo que considero un regalo aunque ahora estoy bien no les deseo este regalo y no creo que quieran recibirlo. yo no cambiaría mi experiencia esta experiencia alteró profundamente mi vida de la manera que no esperaba y les digo la próxima vez que enfrenten algo inesperado no deseado o incierto consideren ustedes que podría ser un regalo. el 21 de octubre regresé a Colombia inicié una terapia convencional junto con ejercicios y posiciones de yoga meditación con sonidos de diferentes frecuencias y movimiento de la respiración todos estos ejercicios los he llamado neurorítmica después de un mes me he recuperado completamente visité al especialista que examinó todas las imágenes diagnósticas y llegamos a algunas conclusiones principalmente tres conclusiones primero que a pesar de que la hemorragia fue muy grande y que afectó tres zonas del hemisferio cerebral derecho las consecuencias se concentraron en la incapacidad del movimiento la incapacidad del movimiento completo de la mano el brazo y la pierna izquierda un desequilibrio en la percepción espacial y descoordinación del movimiento en general segundo que hubo una demora de 32 horas desde que sentí los primeros síntomas del accidente cerebrovascular hasta recibir la primera atención médica que esta demora en general conduce a estados severos de daño cerebral inclusive la muerte tercera que la hemorragia por alguna circunstancia se detuvo en algún punto de esas 32 horas estas tres conclusiones me han llevado a recordar el sueño el sueño donde la persona me dijo que me uniera al círculo del amor y lo que él me dijo el círculo del amor es el espacio donde la intención de cada uno de nosotros es la intención de todos nosotros juntos estoy seguro que para mí obró ese poder de la intención esa fuerza del espíritu que impidió daños severos y que impulsó mi rápida recuperación soy y somos todos seres de energía conectados entre sí mediante la conciencia de nuestros hemisferios cerebrales del derecho somos todos como una familia humana ahora quiero que escuchen un testimonio un testimonio que prueba la existencia del círculo del amor y el poder de la intención wow de la Mi mamá, mi esposa, mi abuelita y mi hermano. ¿Cómo oldes? Bueno, no estoy exactamente seguro. Cuando me fui encontrado en Irak en una orfanía, mi mamá me encontró. No estaba con ningún certificado. No pasaporto, nada. Mi historia es que yo nací en el medio de una zona de la guerra. Mi hermano y yo, nos encontramos en una box en un parque, en una chutebox. Ellos me llevaban a la orfanía, y me escuchaban. Noises que no entendían. Noises que no entendían. Es como mirando en un angel cuando mamá, Moira Kelly, walked through the orphanage talk. Ella nos llevó a Australia para la cirugía, y luego, mamá fell in love con ambos. Gracias, mamá. Mi hero sería mi mamá. Ella trabajó muy, 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 muy. Algunos diré que yo era hombre sin identidad. Pero con mi mamá y con mi hermano y con mi hermano, me acredito que puedo hacer esto. Wow, bien de hecho, hermano. Gracias. Bien de hecho, mi mamá. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Imagine by John Lennon. ¡Buenos! ¡Buenos suerte, hermano! ¡Gracias! ¡Buenos suerte! ¡Buenos suerte, hermano! It isn't hard to do Nothing to live or die for And no religion to Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Thank you Manuel, that's for you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you